Habla y dice esto sobre su padre, mirá. ¿Hay mucho hate en el streaming? Hay mucho hate en el streaming, yo creo que es importante reparar y que lo que decía Male Pichot ayer es verdad. Hay mucho hate misógino todavía. ¿Son fundamentalistas o son graciosos que se cuelgan en las redes para tener rebote? Sinceramente no lo sé, boludo. Hay muchos que te bardean, pero después vienen acá y te dicen, ¡eh, Homero, campeón! Yo a veces me vuelvo, yo a veces, ahora me bajé ya un poco, pero a veces les respondía a los haters, ¿viste? Cuando te ponen, andá a laburar, voy a vivir de tu viejo, hijo de puta. El hijo del famoso recibebocha de hate también, es como, no sé, como si estuviese bueno ser hijo de tu hijo. ¿Eso te afectó alguna vez? Como si no hubiese elegido otro padre. Y te dan, y yo a veces les respondía, ¿viste? Che, mirá, loco, yo me puse a laburar a los 16 años, a los 19 me compré mi primer auto. Y cuando hablan, por ahí también en el entorno de tu familia y demás, que salen algunas personas a hablar, ¿qué te pasa a vos, como miembro de tu familia? No, eso me pone muy mal, a ver, con mi hermano me pone muy mal, porque es una situación de salud mental, que se pone muy mal mi mamá, que se pone muy mal mi tía, mi abuela, la familia se pone muy mal. Y ahí te duele un montón, ¿entendés? Ver a gente especulando, o inventando, incluso inventando cosas, y que tu vieja esté llorando, o viendo la tele, o descompensándose por cosas que están inventando. Ahí te pegas desde un lugar que decís, esto no debería ser entretenimiento para mí directamente, ¿entendés? Porque la verdad que está sufriendo una persona. ¿Y con lo de tu viejo? No, el viejo no, el viejo que se llama. No le pegas las balas, o sea, sabe la verdad, que se entienda solo. Bueno, mi hermano sí, porque es algo que sufrimos, que es una lucha larga, que la estamos dando toda la familia. ¿Está bien ahora? ¿Cómo sigue todo ese proceso? Está mucho mejor, está internado todavía, había salido de alta y ahora está internado de nuevo, está mejor, está mucho mejor. Sos como el más tranquilo de los pettinatos, siempre lo fuiste. ¿El más tranquilo? Sí, mi hermana es medio salvaje, ¿no? Mi hermana es... Como el soporte de la familia, en cuanto en la interna es como la... Es la que más pone la cara por los pettinatos. Es la cara, la que pone la talasca también, la que pone todo, la que pone el pecho, la plata, todo, pero es más peleadora, sí, a mí no me gusta pelear. Ahí está, Homero, y bueno, hablando de algo que siempre decimos, por lo menos digo yo, que la conocí trabajando y la conozco un poco a Tamara, es la madre de todos los pettinatos. Es la madre de todos los pettinatos. Acá...